Seguimos, seguimos aquí en el rancho Vamos a grabar algo romántico para todos ustedes Se llaman las cartitas y palabras Márquenle mi compa y dicen Hasta Guaruzco, Zacatecas ¡Oye, mi amor! Cartitas y palabras Se enamora una mujer Cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura? Que yo le habría de rogar ¿Qué pensaba esa criatura? Que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado más Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Contimas a esa criatura Que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida Aquí se las vengo a dar Ya que no me pueda ver Tampoco la he de mirar 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 Tampoco la he de mirar